Un canciono, no compadre, me da un saludito que se nos ha olvidado para mi compa Lalo González Dice, ¡vámonos! Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espero sin rencones Entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirte que te quiero En tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? Por ti perdí yo la calmar y a mí sufrir? Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso de decirte que te quiero En tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas en matar mi amor sincero? ¿Por qué no vienes a calmar y a mí sufrir? Cuando el sol se oculta Ella siempre sale así cala Ready pa' la rumba Y no le gusta que le digan na 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 Como ave nocturna emprende su vuelo Antes de salir el sol regresa sin desvelo Te tengo pillada, pillada, pillada Cuando sales de noche